Buenos días mi raza, buenos días, buenos días, miren aquí estamos haciendo unos chicharrones, aquí están los chicharrones, unos chicharrones en salsa, picante salsa de tomate, aquí lo pueden ver, estoy cocinando ahorita los tomates con los jalapeños, los chicharrones pues los acabo de ir a traer, están recién traídos de la tienda y están recién a, como les puedo decir, recién hechos, los tienen ya casi recién hechos y pues ahorita tenemos la licuadora aquí, a la salsa le echamos lo que viene siendo unos dos tomates y cinco amiguitos, cinco amiguitos, ahorita estamos esperando que herva para sacarle lo que es la cáscara al tomate para poderlo adecuar, ya licuado empezamos a hacer el proceso, vamos a hacer unos huevitos con salsa, con chicharrones, va a estar sabrosísimo, ahorita van a ver, ahorita van a ver como vamos a hacer esta sabrosa, salsísima, esta receta no, yo la agarré de una persona, creo que es de Puebla, creo que es la persona que yo vi la receta de ella, y pues me agradó, me agradó y ahorita vamos a, miren, los amiguitos, ya ellos ya van a, van para la licuadora, ya lo sabes, no somos unos chefs, pero pues le atinamos a la comidita, al tomate todavía le falta uno, el otro ya está, lo ponemos aquí para poderle quitar la cáscara, ya vieron, por eso no me gusta hacer mucho porque cuando están todas las familias se escucha demasiado ruido, miren, aquí está el puro tomatito, ya va para adentro de la licuadora, ya la, 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 la cáscara queda aquí, esa ya la tiramos, ahora estamos esperando, y nuestro ajo, nuestro ajo, aquí va para adentro de la quitón, y le vamos a echar un poco también de agua, de la misma de aquí, de la que tiene el conservado de la salsa, aquí estamos ya preparando todo, miren, el tomate ya casi ya va a estar, ya casi ya le queda un poquito más, y ya lo vamos a sacar, ese tomate, ese tomate me salió duro, porque todavía no está, no está listo, pero pues ya lo sabes mi raza, pues estamos aquí, haciendo nuevos experimentos con las comidas, esto no es nuevo, esto ya es viejo, de parte de México, pero pues nosotros lo vamos a hacer, vamos a ver qué tal nos sabe, tiene que saber sabosísimo, ok, ya el tomate este ya está, vamos a sacarle lo que es la piel igual, ahí está, ahí está, este como que, este tomate estaba muy, como muy duro, no sé por qué salió así, vamos a apagar un poco la estufa, bueno, Ahí está El tomatito Ya está Y esto En la cáscara Esto ya no se le echa Bueno, mucha gente sí lo echa Yo no porque No queda muy bien la salsa Se le siente como Como Algo que no Entonces Ahorita Le echamos Está caliente, lo agarré un día Le echamos un poquito de agua Ahí más o menos Y procedemos a licuarlo Ahí está Vámonos a ver No le podemos girar la cámara A esto No sé por qué No tenemos varias fallas Ahí está A licuando Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó La salsita Ahora Ahora sí Ponemos Nuestro sartén Está fuerte Nuestro sartén Nuestro sartén Un fuego lento Ahí está Nuestro sarténcito Y echamos Nuestros Picharrones A que se vayan Preparando Los pequeños chicharrones Y pues como pueden ver Vamos a dar una vuelta Por mientras los chicharrones Empiezan a agarrar el calorcito Miren Aquí tenemos Allá tenemos el futuro Otra vez Ya está el futuro Trabajando ahí Miren Solo para que vean Los nuevos cibernéticos Ellos son los cibernéticos Son los que van a Conquistar el mundo Pero el mundo del juego Ok 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 Vamos a hacer un poquito de salsa Y un poquito más de agua Y aquí Ahí está quedando La preparación No soy un cocinero profesional Pero la hacemos La hacemos Estos son los amiguitos Por ahí me quedó uno Porque lo tengo de reserva Miren como quedan Los amiguitos Y en otro sartén Vamos a empezar a Cocinar los huevos Para que vean Que no es nada planeado Aquí lo hacemos Como Como está Y para los que me quieran Seguir en Instagram Ya saben que es Ricardo Ricardo 84 Blanco Instagram Ricardo 84 Blanco Ahí es para que Los que me quieren seguir Ahorita Tengo una persona Que gracias a esa persona Que me está Dando muchas ideas Mucha inteligencia Como hacer Las cosas bien Ella tiene un poquito más De hacer sabiduría Que yo Entonces Gracias a esa persona Y pues Tú me estás viendo Ya sabes que Lo agradezco el corazón Que hayas Que hayas unido Conmigo Para poder hacer Bien las cosas Oigan el futuro El futuro Y pues como le digo Yo pues La verdad No soy una persona Profesional En muchas cosas Pero pues Trato de hacerlo Mucho mejor Yo me llamo Ricardo Blanco Tengo cuatro hijos Tengo tres niñas Un varón Mi varón Está hasta aquí Me pasa A mí casi He tratado De mantener La figura La figura juvenil Y muchos Muchos me preguntan De qué De qué país Eres Muchos me dicen Hoy como se prueba El estilo Que se prueban Los antepasados Está picosísimo Señores Pero le falta Un poquito De sal Soy de Honduras Pero casi La mayor parte Pues he estado Me vine De Honduras Me vine De los 14 años Llegué a México En México Estuve un buen rato De ahí Me vine Para aquí Para este país Gracias a Dios Sin familia Sin nada Porque no tengo Nada de familia Aquí En ese tiempo Que me vine Ya ahorita Pues ya tengo Mis hijos Tengo a mi esposa Y la verdad Pues súper feliz Súper contento Agradecido Con el de arriba Porque me han brindado Una oportunidad Una oportunidad De oro Que no se desaprovecha Y yo la he aprovechado Lo máximo Vine aquí Como todos Los demás Que llegamos A este país De ilegal Pero pues miren Aquí estoy Y se lo repito Este es un lugar Hermosísimo Miren Este es Un spray Es un aceite Este es un aceite Solo lo useas En la sartén Y ya Ahí queda Ya puedes cocinar No ocupas aceite Y este es Para cocinar También tenemos Aceite Aquí Pero Casi la va a ir Para que utilizamos El spray El spray Es muy bueno Ahora vamos a sacar Los huevos No piensen mal No piensen mal Los huevos Karen Ahí está Isaac ¿Eh? Mira Mira Si va a comer Sí Dile que Tiene Unos huevos Con chicharro Ese que viene De Puebla Él es mi cuñado Es de Puebla Pero a él no le gusta Salir en la televisión Ah en la pantalla Dice que no Que la fama Lo organiza Ok Vamos a ver Cómo está quedando La textura De la De la salsa Un poquito más Un poquito más de sal Ahora sí Porque al huevo No se le echa sal Porque Por eso Le estoy haciendo aquí Para no echarle sal al huevo Para que así Los dos Concidan Y queden Súper Súper bien Y pues le digo Yo así Llegué a este país Gracias a Dios Y pues miren He ido muy bien He sido muy acá No he tenido Un estudio Grandísimo Para ahí Yo pero llegué Hasta el tercer grado En la escuela Tercer grado No saqué diploma No saqué nada Muchos me dicen Doctor, aquí está mal Sí Yo lo consiento Y lo acepto Porque Mi autografía No está buena Voy a por eso Porque yo no Y espérense Que faltó Pasó algo Se me quemó El aceite Mal cocine Chau Eso es ser Un cocinero bueno Que se le quema el aceite Ya lo saben Pues andamos aquí Preparando una comida Para nosotros Y por qué no está No está la señora Andan Creo que andan Haciendo un trabajo Creo Ya la salsa Ya no andan Tienen estar Ya la salsa Ya está casi En su punto Y vamos a poner El sartén Para más tortillas Para que se vaya Calentando Para las tortillas Ok Este nos está Estapando aquí Ahí está Ok Y cada cosa Que tú hagas Incluso 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 En tu lugar Trata de lavar Al momento Para que así No encuentre Nadie Trate sucios Yo lo que hago Que siempre Mantengo Yo con lo posible Y llegar Esto ya está Que le bajamos Vamos a bajar Vamos a bajar Y con una de estas De madera Me damos vuelta A los huevitos Y con una de estas Y ya queda Prendido aquí Para calentar las tortillas Este es un guapo Y ya está Está cayendo el huevo Para que vean Que a los consumidores Le queman Es que todo está hecho Así A fábrica Ya llegó La familia Señores Vamos a comer Salsa Cá Venite, allá no hay nadie. Así es mi raza, ya está quedando, ya miren. Unos huevitos en salsa con chicharrón, aquí lo pueden ver, ahí está, miren, sabrosísimo. Ya nos llegó ayuda, nos van a cantar tortillas, ya esto ya está. Gracias. 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 El chile lo metaste, el chile. Miren, tortillas de harina compradas en la tienda porque aquí no son hechas a mano. Miren, tortillas de harina compradas en la tienda porque aquí no los disculpas en la tienda con escala como una tienda del aire. El chile lo metas en la tienda porque aquí no me gusta la tienda como un color de dom ni las que los disculpas en la tienda. Miren, وفتح que yo pasé a mano no me la vayamos con su cazas de miguelas. quesito, quesito así es mi raza, miren ahí ya quedó la comidita ahora nos vamos a merientar pero vamos a ir de aquí porque acá hay mucha gente y ya no nos van a dejar grabar bien es que ahorita nos vamos para el rum ahora sí, nos vamos para nuestra oficina nuestra oficina ya estamos en nuestra oficina porque allá mucho ruidito hacen y no lo dejan a uno grabar por eso es que yo les digo de que de que no se puede grabar en la sala muchos me dicen por qué comes en el cuartón pues ya ahora sí van a entender pero el motivo por cual yo como aquí en el cuarto es porque allá no hay privacidad hay demasiado gritos ya saben, grábense ese ese es ese gritito del chau ese es algo moderno algo que fue inventado por mí que no vaya a salir alguien más quería que es de ellos porque no, no se aceptan copyright todo esto es mío personalmente el chau miren, tortillita de harina mi raza vamos a darle el toque el toque el toque bueno salosísimo y picosito quesito chicharróncito chicharrón ya ustedes vieron cómo se hizo y come con tus manos sé humilde nada de andar con con payasadas cuando vayas a un lugar acá que tú digas tengo que poco respeto ahí sí come con tus tenedores tus cucharas pero en tu casa come como tú quieras disfruta lo que tú haces lo que tú comes miren una comida humilde huevitos que es lo muy común en otros países que se puede comer porque no hay mucho no hay dinero no hay nada entonces se puede comer un huevito frijolitos si tienes queso acompáñalo con queso si no está bien está súper delicioso un huevito un huevito un huevito no sorry abocatting ¡Mmm! esta soda es de Honduras muchos la pueden conocer por el color no puedo decir la marca porque ya saben pero es una soda de Honduras es de sabor a banana mmm fue demasiado queso mmm super rico la verdad comer una comida así que tu digas wow yo la hice es realmente bien sabroso entonces ahora vamos a tomar una bebida salud tenía aproximadamente como unos cuatro años creo más o menos que no tomaba esta bebida se los juro que eran cuatro años y ustedes me van a decir te la viste casi toda no la disfrutaste no la disfruté pero el sabor que se siente es incomparable a los demás productos que tu bebes aquí esto es está transportado de traído de ya de Honduras y la verdad super delicioso mmm que rico chau ahora si mi gente los dejo y muchísimas gracias por seguirme por estar viendo mis videos vienen algo más nuevo algo que una persona de allá de Puerto Rico está trabajando ya se va a unir conmigo gracias a esa persona gracias te lo digo todo corazón y ahorita ella va a hacer cambios muchas gracias chau